55 aproximadamente, indicamos la misma información que había alerta de tsunami a la ONEMI por vía HF, vale decir, equipo de comunicación de alta frecuencia, HF. O sea, la ONEMI recibe la información que hay posibilidades que se genere tsunami con la debida antelación. Media hora después que se produce el terremoto, lo que es un tiempo suficiente, aceptable, lógico, de evaluación de las condiciones para poder descartar o asegurar que se va a producir tsunami. Y en ese periodo, exactamente la institución armada de Chile, a través del CHOA, entregó esa información a la ONEMI. Almirante, quiero ser muy explícito. La presidenta se comunica con la armada y solicita el consejo. ¿Mantengo la alerta de tsunami o la bajo? Eso es totalmente efectivo. La presidenta llamó al CHOA aproximadamente como a las 5.15 de la madrugada para ver si se mantenía o no se mantenía la alerta que nosotros mismos habíamos dado hace aproximadamente una hora diez atrás. Bueno, en eso nosotros fuimos poco claros en la información que le entregamos, porque no fuimos lo suficientemente precisos para decirle a la presidenta, se mantiene o se cancela. Y eso, indudablemente, con la información que le entregó el jefe del servicio del CHOA a la presidenta, indudablemente hizo que la ONEMI, por instrucciones de la presidenta, no declarara la alerta. ¿Hubo titubeo? ¿Fue dubitativa? Hubo titubeo por parte nuestra en haber dicho las condiciones que informamos hace una hora atrás se mantienen. ¿Son responsables, por ende, de muchas de las muertes? Compartimos esa responsabilidad, lo digo con toda honestidad, lo lamentamos mucho, pero la verdad es que la situación fue así, vale decir, la presidenta hizo lo correcto, le preguntó al organismo técnico que corresponde y nosotros fuimos poco claros. Pero yo quiero insistir, Amaro, la información de la alerta del tsunami, a la hora que correspondía haberla dado, se dio, y se dio por dos canales. O sea, si la ONEMI está diciendo que no recibió claramente el fax a la 0407, la comunicación se había hecho 10 minutos antes por HF y la alerta se había dado.